¿De acuerdo? Primero, uno, reducir el paro. Reducir el paro no se hace subiendo los impuestos. Segundo, tú dices destopar las pensiones. Si destopar las pensiones, aumentarás también la pensión máxima, porque ya tenemos, se ha estado... O sea, que entonces es subir los impuestos a la gente. Entonces, que se vaya. Eso se llama en solidaridad, que quiere más capacidad económica, tiene aportes más para que... Artículo 31 de la Constitución de España. El artículo 1 de la economía es que si tú le subes los impuestos a esas personas, esas personas están no contribuyendo lo que tienen que contribuir, sino muchísimo más, y encima no tienen... Le reduces el derecho. Ya se ha hecho, de hecho. Desafortunadamente, las pensiones máximas se han limitado mientras se ha continuado aumentando. Y eso en sí mismo es negativo. Entonces, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es... Mira, con... Creando 550.000 puestos de trabajo. Creando 550.000 puestos de trabajo. Sí, como lo crees en el sector público, te pasa lo que en Grecia. Es que te gastas en crear esos 500.000 puestos de trabajo. ¿No quieres acabar con el déficit de la seguridad social? No, yo lo que quiero acabar es con el déficit en general. En general del Estado. Porque todos los países funcionan con déficit. Ah, entonces te da igual. Las empresas funcionan con déficit. Pero como te dan igual los déficit... Es una herramienta de política económica. Ah, pues como es una herramienta de política económica, ¿por qué le quieres subir los impuestos a todo el mundo? Deja el déficit de 18.000 millones de euros, según tú. Según tú no es nada. Se puede estar perfectamente. Según tú no es nada. 18.000 millones de euros. Ah, pero la institución no puede ser... No es nada. Gracias por ver el video.